Música Este es un bajo, un Rickenbacker del año 79 Es uno de los bajos que siempre me ha gustado el sonido que tiene Música Bueno, principalmente yo soy fanático de las guitarras Gibson Les Paul Desde pequeño siempre me gustó ese sonido, por alguna razón enganché con ese tipo de sonido También me gusta mucho el sonido Gibson en general Por eso también me gustan las ESG El típico sonido de Angustián Saqué varios pedales que hubo pero me quedé con los que para mi son imprescindibles Que es el Delay El Chorus Que es marca Joyo, que siempre chaquetean la marca Joyo Pero este Delay, este Chorus es bueno A mi me funciona súper bien Mientras menos cable mejor Esa es un poco mi idea Más algo ambusión, así Directo al amplificador Un Laney GHL50 Es el primer banco en que tengo todo el service que tocamos Para el Stratocaster Después el banco 3 son las mismas Pero para el Spawn 3 y 4 Y en el 5 Lo cambio para cada fecha Lo cambio para cada fecha Y hago el Sendy Si voy con dos guitarras hago... ¿Cómo uno va a probar? A probar de todo Estoy contento de un juguete nuevo Estoy contento cada vez más O como uno va a probar Aquí ya está Lo que voy a probar Es el cello Es un instrumento de... Un instrumento de cuerdas de la misma familia del violín, de la viola, del contrabajo y tiene cuatro cuerdas, está afinado en quintas, de hecho suenan así. Es el desafío grande de cómo usar este instrumento docta de una forma que cumple con todas las funciones. Igual, gracias a esta guitarra, que es una guitarra que es súper hooky, súper dinámica, o sea, igual puedo tocar baladas, o sea, esta es la que estoy tocando más, esta es una perra ahí, es una Custom 24, americana, y tiene como, bueno, bajo, esta es como la que tengo de favorita ahora, y tiene, se puede singlar también, o sea, es handbuckers, pero tú la mueves, puedes singlar la cápsula, o dejarla como handbuckers, que es como más me gusta mía, así que, no, una súper buena guitarra, cómprenla. En vivo con los electrodomésticos, toco esta guitarra, la Gibson de Spall, y tiene, no, 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 no. Este Bixby, la palanca Bixby, que le pusimos, y que, nada, pues es mi guitarra principal, casi todas mis guitarras han sido, con este sistema de cápsula handbuckers, qué sé yo, fue una, Ibanez, fue la primera guitarra que tuve. Aquí hay un tema, mucha gente, y una cosa de gusto, yo creo, pero sí influye bastante el sonido, que mucha gente prefiere los peines de madera para poder tocar blues, que tienen un sonido más, más, más sequito, más opaco, un poquito más grave, por decirlo de alguna manera, también. También hay otras con peine de bambú, como en este caso, hay de distintos tipos, ya, distintas afinaciones para distintos estilos, y llegué a la conclusión, después de mucho tiempo, de que, si puedes tener un pedazo de una guitarra antigua, y poder, de alguna manera, darle vida con otras piezas nuevas, lográis sonidos súper específicos, si lo que estáis buscando es algo tan especial. En este caso, yo agarré este cuerpo, que es del 72, y venía con un par de piezas, y le empecé a comprar piezas nuevas, brazos y todo. Quedó sonando como siempre una pelicáster, tuve varias, y todas me gustaban, pero después de un rato decía, algo falta. Y lo que falta era esto, llegar a esto, una Frankenstein, que le llaman hoy día lo gringo. Hay diferentes tipos de baterías, bueno, esta es de madera, hay baterías de acrílico, como las que usaba John Bonham, el Led Zeppelin, esas baterías que son transparentes, son de acrílico. Y bueno, a mí me gustan las baterías de madera, porque son sonido orgánico. Hay cajas también, que son cajas, se le llama caja, o tambor, o tarola, que le dicen en Centroamérica, etc., pero le vamos a decir caja. Existen cajas de madera, de metal, y de diferentes medidas además. Para mi forma de tocar, que también uso mucho ligado, por ejemplo, el ligado, para ser ligado se necesita una guitarra blandita, digamos. Y esta guitarra me permitía eso, digamos. Esta es una guitarra, bueno, tiene cápsulas Dimarsio, es una guitarra con micro afinación, tiene este Floyd que es un licenciado del Floyd Rose, que es un Floyd famoso. Pero siempre me he acostumbrado a la Stratocaster porque es más difícil de tocarla, suena más de espacio, suena más aguda, y cuando tú le logras sacar el sonido, es espectacular. Pero eso depende de varias cosas. Esta es la que uso yo, que es la más clásica. Yo tuve una exactamente igual en los años 60, que era una del 64, una Stratocaster, después la vendí de puro, uno siempre vende sus cosas. Así que decidí recuperarla, pero recuperarla en qué sentido, me encargué todas las partes. Y claro, pasa que realmente las máquinas o la torpeza te hacen saltar el surco, o el disco está malo y se salta. Hay un montón de factores que te dan haciendo un show en contenido en la radio. ¡Suscríbete al canal!